Este es un video serio, muy serio. No voy a poner aquí ni intros lujosos ni nada de eso, porque no quiero que ninguno de ustedes, los que me ven, desvíen su atención del verdadero mensaje que les quiero transmitir. Y ahí tiene la mala costumbre de decepcionarnos a nosotros, los fanáticos del fútbol que inevitablemente gravitamos hacia el único juego ahí afuera que ofrece una simulación más o menos aceptable de este deporte. Díganme lo que quieran, pero Pro Evolution Soccer simplemente no es rival para FIFA actualmente. EA tiene en su poder la enorme mayoría de las licencias exclusivas necesarias para hacer de FIFA un producto prácticamente inalcanzable para sus potenciales competidores. Pues bien, el día en que creímos que EA nos hacía un guiño, el día en que parecía que le importábamos algo a la billonaria compañía con sede en Vancouver, los creadores de FIFA nos vuelven a dejar bien claro que solamente les importa una cosa de nosotros. Hay un video en este canal sobre eso, ya ha pasado un poco el hype, pero el pasado 10 de junio de 2020 EA anunciaba en Twitter la inclusión en FIFA 20 para los modos offline de algunas de las figuras más renombradas de la historia del fútbol mundial bajo el nombre de Soccer Aid World 11 FC, en lo que ciertamente parecía un gesto con los casi siempre olvidados kick-off y modo carrera. Pasado el golpe de adrenalina, algunos empezamos a preguntarnos algunas cosas. ¿Dónde está Ronaldo? ¿Dónde está Beckham? Y así sucesivamente nos faltaban muchos jugadores ciertamente legendarios, pero la pregunta más intrigante era ¿Por qué estas leyendas ahora? ¿Por qué está EA agregando esto en FIFA 20 justo ahora, prácticamente nueve meses después del lanzamiento del juego? Durante varias semanas, en la medida en que iba encontrando argumentos, me he planteado varias veces si hacer este video o no, pero me convencí de que es necesario hablar de estas cosas con la comunidad de FIFA. Para entender la causa de esta inclusión repentina, hay algunas cosas que creo que es necesario conocer. Soccer Aid es simplemente un evento de caridad británico que ha recaudado más de 38 millones de libras esterlinas en ayuda a UNICEF United Kingdom, mediante ventas de tickets y donaciones del público. La cosa es simplemente un partido amistoso entre un equipo de Inglaterra y el Soccer Aid World 11, anteriormente conocido como Resto del Mundo. Compuestos ambos equipos por celebridades y jugadores retirados que representan a sus países, que se jugaba cada dos años y que desde la edición de 2018 se juega anualmente. La de este año, la de 2020, ha sido pospuesta hasta nuevo aviso por el tema de la pandemia del COVID. Hay mucha información al respecto del evento en internet y en el propio website, así que voy a estar dejando algunos enlaces en la descripción del video. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo nice and easy. Soccer Aid es un partido amistoso de fútbol para recaudar fondos para la UNICEF británica. ¿Qué pinta EA en todo esto? EA es uno de los partners oficiales del Soccer Aid y anuncia el 10 de junio la inclusión de jugadores renombrados en la historia del fútbol en FIFA 20 para los modos offline. Jugadores estos que hasta entonces estaban solamente disponibles en Ultimate Team. Sin embargo, los jugadores incluidos parecen simplemente una selección arbitraria de la compañía. A menos que alguien te pueda convencer de que tipos como Maradona están en condiciones de jugar un amistoso a tenor de ciertas imágenes que hemos visto en estos días del pelusa o que pelea a sus 79 años se puede enfundar la elástica de equipo alguno y hacer de las suyas en un campo de fútbol. Pues solamente citar un par de ejemplos. Los jugadores incluidos convenientemente bajo el nombre de Soccer Aid World Eleven para hacer el vínculo con un evento de caridad son para darte una probadita para darte una muestra de las maravillas que te esperan si sigues el hilo hacia donde conducen esos íconos. Destacable es, indudablemente, que en un post que teóricamente es sobre el modo carrera el kickoff y el mundo offline en general dentro de FIFA 20 prácticamente todas las respuestas tanto de usuarios como de la propia compañía tienen que ver con una sola cosa packs, sobres, cartas y demás nombres sinónimos que aluden a Ultimate Team. Eso, al menos a mí, me abrió los ojos en alguna medida, pero no fue hasta haber visto lo que vi dentro del juego que me terminé convenciendo de cuáles eran las verdaderas intenciones de todo este rollo de las leyendas. Esto apareció pocos días después del anuncio en Twitter dentro de FIFA 20 En esta inocente invitación, EA, en el segundo párrafo, nos invita a Mostrar nuestro apoyo comprando la nueva equipación de Soccer 8 y otros artículos de vanidad disponibles en FIFA Ultimate Team en los próximos días. Déjenme ponerlo en español claro y conciso El supuesto gesto de EA con los jugadores offline es una invitación abierta a irse a foot pero claro, disfrazada esta vez con la noble causa de apoyar un evento de caridad Mira, yo siempre he creído que si EA tuviese alguna forma de obligar a los jugadores offline a pasarse a foot Lo haría sin problemas porque lleva años consecutivos demostrando que solamente les importa foot y que el juego es solamente visto desde esa óptica Pero llegar al punto de esconder eso detrás de un evento de caridad a mí me parece muy fuerte Luego está este otro hecho Sin importar qué jugador de los incluidos escojas para tu equipo en el modo carrera como director técnico Se retirará tras la primera temporada porque absolutamente todos tienen edades que en el mejor de los casos rondan los 40 años Al jugador promedio del modo carrera como director técnico una temporada le dura unos cuantos días Como mucho algunas semanas Así que en resumidas cuentas los flamantes iconos serán parte de tu gameplay por unos días y luego todo será como antes O no Y a eso apuesta EA A que el buen sabor de boca que te dejen los Pelé, Maradona y Diño Te convenzan de que la mejor manera de disfrutar a esos jugadorazos es irte a FIFA Ultimate Team Y empezar a abrir packs común de mente hasta que puedas incluir alguno en tu plantilla Del modo carrera como jugador ni hablo porque tu opción más viable es hacer los técnicos de alguno de los equipos que te darán a escoger Y no sé yo si te importa tanto el rostro y el nombre del ser que aparece en las ruedas de prensa En alguna que otra cinemática Y ya Pues eso, ahí es donde aparecen los técnicos Y ya En mi video sobre la inclusión de las leyendas yo dejaba abierta la interrogante de si otros jugadores serían incluidos posteriormente Visto esto, yo tengo más que claro que es bastante probable que eso no ocurra Me gustaría equivocarme, la verdad es que me gustaría equivocarme Pero me temo que nos tendremos que contentar con lo que tenemos Y lo que tenemos amigos míos es un montón de abueletes Que en la práctica solamente podrás jugar con ellos una temporada Cuya única función en el juego es incitarte a abrir esa sección de tu menú en FIFA 20 que dice Ve a Fútbol Eso es todo, deja tus comentarios sobre este tema, sobre FIFA 20, sobre EA, sobre lo que quieras ahí debajo Es ciertamente triste ver las cosas como son Pero bueno, al final esta es mi opinión basada en los hechos ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Expresa tus criterios y nos estaremos viendo en un próximo video aquí en el canal ¡Chao!